La Casa de la Vida Donde no vive nadie Está cerrada hace muchos años Y quiero que Tú y yo entremos Escondidas Suena bien, pero yo soy policía Usted está loca, eso es ilegal Ya, por favor, tranquilo Aquí crecí yo Te voy a enseñar un sitio, vente, por aquí Por aquí podemos entrar Quiero que la conozcas Yo soy policía, estoy ilegal Esta casa es propiedad privada Me va a decir usted que en algún momento De la vida, uno no debe Hacer algo incorrecto Abril Te recuerdo que están A punto de votarme de mi trabajo ¿De quién es esta casa? ¿Acaso tú no quieres que te cuente cosas Sobre mí? Ven, súbete, salta conmigo, vamos Créeme, no nos va a pasar nada La última vez que nosotros hablamos Yo quedé muy afectada Es que cada día siento que estoy más cerca De encontrar a mi hija Y eso me asusta Me da miedo que Que no me acepte Que me reproche por haberla dejado Y además ¿Cómo le explico que yo no la dejé? Que me la arrancaron del abrazo Baronesa Habrá una querella legal No basta que demuestre que es su hija Por una prueba de ADN Existen unos padres adoptivos Que también tienen derechos sobre ella Sí Ya mi abogado ha estudiado el caso ¿Y qué alegato se está manejando Jeremías? Hola, super papi Hola Baronesa ¿Estamos interrumpiendo algo? No No, mi amor Ah, pero Julia es tu hija No se parece ¿Con qué derecho me haces esto, Federico? Tú no lo entiendes Tú no estás bien Yo no estoy bien Esto ha sido un escándalo mayúsculo ¿Qué le vamos a decir a ese muchacho Cuando crezca y nos pregunte? Ha sido un duro golpe Va a sufrir más Una adopción ilegal Una madre que ha estado en la cárcel Presa Mira, Federico Guillermo No sigas No me gustaría que se avergonzara de nosotros dos De nosotros dos De nosotros Lo único que sabrá mi hijo Es que su madre O sea, yo Lo amó inmensamente Que si estuve presa E hice todo lo que hice Fue precisamente por él Por tenerlo a mi lado ¿Está claro? Buenas tardes ¿Cómo están? Abril no está Pero yo estoy al tanto del caso Y bueno, ya que la jueza decidió aprobar el proyecto Entonces podemos ir hablando de una vez Esta casa era de la madrina ¿De tu madrina? Sí Ya va, dame un segundo Que tengo que resolver Algo con alguien ya Listo Sí, esta casa era de mi madrina Y de muchas otras niñas más Que vivían aquí cuando esto Era un refugio para niños Que habían perdido a sus padres Aquí aprendí a jugar al avión A saltar la cuerda A jugar básquet Y claro, como yo era tan alta Era la mejor Mi madrina era una mujer muy buena Lástima que murió tan pronto Ah, qué bonito que a pesar de haber perdido a tus padres Fuiste feliz Porque te cuidó y te crió una mujer maravillosa Que te quiso como una hija ¿No? Sí Perdí a mi mamá dos veces Cuando tenía 15 años Mi mamá dio luz a una niña Y murió en el parto Su corazón no lo resistió Mi papá quedó muy mal Y nos repartieron a las tres No sabía que tenías otras hermanas Sí, dos más Dos más Ojalá algún día las encuentre Porque yo soy la mayor Han pasado tantos años Que creo que si las vuelvo a ver No las reconocería Sobre todo la más pequeña ¿Cómo saber quién es ella ahora? La conseguirás Mientras Tendremos una familia Te dije que el fiscal mayor estaría encantado de tenerte de regreso Felicitaciones y bienvenidas Ay, gracias, Befasiano Gracias 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 Ay, disculpa Me pasé de la raya Tranquila, tranquila No ha pasado nada ¿Y Peggy? ¿Sabes dónde está? No, no la he visto Qué raro ¿Estará en su casa? Bueno, no te preocupes Igual Yo la voy a buscar Así que ya se conocían Y hasta se han tratado Sí, sí Las niñas me dieron un tour por la casa, ¿verdad? Me cae muy bien tu hija, Julio Es muy fácil encariñarse con ella Gracias Ahora, si me disculpa, tengo que irme No, 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 papi ¿Tan rápido? Sí, sí, hija Yuli ¿Entonces tenemos que hacer la tarea de ciencias? Sí, papi Te acompaño hasta el jardín Y me quedo Me voy después con Rosario Claro que sí, hija Vaya Faronesa Su habitación ya está lista, señora Mami, ven ¡Cállense, ya! No fue mi culpa Y me alegro que yo no quería ¡Cállense! 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 ¿Le gustó? Como de su cama, señora ¿Cómo se atreve? ¿De dónde sacó las muñecas? Fuera Y aquí, vieja bruja Pues ya no tiene nada que hacer en esta parte de la casa Que sea la última vez De malagradecidas y viudas Está el infierno repleto Usted nunca podrá estar a la altura de mi señora Ivana ¡Nunca! ¿Por qué lo permitiste, Sonia? ¿Por qué lo permitiste? Hay que ver que ustedes sí son fastidiosos ¿Se puede saber qué hago yo aquí? En esta unidad no estamos jugando, señor Humboldt Estamos siguiendo un procedimiento legal Y necesitamos hacerle unas preguntas Pregunta de una buena vez ¿Qué quieres saber? Rogelio Entra tú Entra tú para que respete Y lo haga sentir como una basura Claro, no me falta ¿Vos crees que no quiero que haces un guacarrito? Paran el interrogatorio Y suelten a mi cliente inmediatamente Y usted, señorita Tiene una citación En un tribunal disciplinario Por abuso de autoridad ¿En qué momento? La vida privada de los detectives Se mezcló con el trabajo ¿Será que esto está de moda? Primero Alejandro Y ahora tú Tremendo procedimiento legal Chicos, yo que quería pasar unos días aquí Porque me dijeron que me iba a hacer bastante bien Pero ni siquiera horas tuve Bueno Señoras y señores Para mí ha sido un placer Ya no digas nada más A esta cuerda de ineptos Así que nos vamos Bueno, bueno Marcando la caminata Vámonos Al compás Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Voy a acomodar esto, Grecia Pero no te vuelvas a equivocar Porque si no, te despido ¿Y eso? ¿Qué haces tú aquí, Vanessa? Yo ahorita estoy muy apurada Vine a decirte Y a celebrar contigo Que vuelvo a la procuraduría ¿Qué caso es ese, Peggy? Pues déjame decirte Que a mí me alegra muchísimo Que tú vuelvas al trabajo Pero Tú allá Y yo aquí Y ahora vámonos Que yo estoy apuradísima Vámonos Aquí me echaba horas A pensar sobre mi futuro Quería ser bailarina En un principio Para que me aplaudieran En un gran teatro Después quise ser médico Y Wow, me di cuenta Que la sangre me mareaba Y Desistí Y así fue como Decidí ser trabajadora social Y de alguna manera Retribuirle a la vida Todo lo que aquí me dieron Y lo mucho que me ayudaron Ya, pero Tú fuiste una jovencita Con brazos precoces No, chico No, para nada Solo que en esta misma casa A mí me ayudaron mucho Y yo era una niña huerta Enamorados 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 Ajá, hermano ¿Qué fue lo que pasó con Vilma? ¿Cómo es eso de que estaba cuidando a Sebastián? Bueno, nada La vecina le dio las llaves Como ella ha venido varias veces para acá A mí lo que me preocupa Es que se metió en la computadora Ya Hermano, ¿tú crees que...? ¿Tú crees que haya investigado algo Del negocio que tenemos? Eso es lo que estoy tratando de averiguar Pero no creo Porque igual Esa carpeta está bloqueada Y necesita un password Para estar ahí, ¿no? Ya, ya va, hermano Hay que estar pilas, hermano Todo esto me huele raro, ¿ah? ¿Y si fue Cristian Que lo quiso investigar? No lo sé, pero Igual tenemos que tener Mucho cuidado con ellos dos Ya hice el mandado, señora ¿Cómo reaccionó? Se volvió como loca Desarmó la cama Lanzó todo al piso Incluso las muñecas Si desea algo más Estoy dispuesta a hacer Lo que usted diga Sí Sí Necesito que le haga la guerra A la mujercita esa La tal Sonia Y el chofer El esposo Inmaculada se apoya mucho en ellos Si ellos dos no se sienten bien aquí Pues no le pedirán Que se vayan A sus castillos En Alemania La viudita se va de la capital Cuente con eso Yo siempre estaré De su lado Señora Ivana Tómese el té Le hará bien No quiero que ese espanto De mujer vuelva a entrar A mi habitación Esa vieja No las tiene aplicadas Pero no se preocupe Señora Ella no es peor Que el hijo del varón Y pudimos con él Si no es porque Necesito que vieran aquí Yo los mandaría Todos al infierno ya Le voy a decir a Pedro Que se la lleve A pasear Bien lejos de aquí Hasta que usted Se sienta mejor Si me hará bien salir Voy a aprovechar De hacer algo Tengo que ir a casa De la madrina Pero esa casa No está cerrada Es lo que quiero saber Si puedo La compro Dile a Pedro Que me quiero ir ya Todavía te mueras Por estar conmigo Y te falta el aire Cuando yo te mire Todavía te rías De mis tonterías Y que aún me sientas Parte de tu vida Todavía me muera Por estar contigo Y que aún recuerde Todos tus caminos Todavía me pierdo Entre tus fantasías Y que aún te sientas Parte de mi vida Solo espero que tú Como yo Sigamos Enamorados 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 No sé qué va a pasar Cuando regreses Esto es lo mejor Que podemos hacer Para cerrarme a Aribana Ella nos odia Y más Cuando nos vea Usando su piscina Más tranquila Ay, no sé Jeremías ¿Tú qué crees? ¿Voy a ir presa? Hay pruebas en tu contra Nunca admitas Tu culpabilidad Simplemente di que eres Inocente Al menos que yo te recomiendo Lo contrario Bueno, sí La verdad que estoy Más tranquila Después que tú Me lo advertiste Ay, Jeremías La verdad es que No sé cómo agradecerte No te preocupes Ya encontraremos Una forma En que me lo agradezcas Recuerda que Soy tu abogado Y mi trabajo Es defenderte Menos mal que llegaste Necesito mostrarte Lo que encontré En la computadora de Simón En la computadora de... ¿Y cómo hiciste Para revisar La computadora de Simón? Bueno, porque aproveché Que estaba detenido Y me fui a buscar Al chamo al colegio Me fui a su casa Lo cuidé Y mira Todas las notas Que me han estado enviando Últimamente Y tú guardaste Todos los mensajes Que te han llegado ¿Verdad? Claro Aquí lo estoy Entonces es Simón Iris Simón es el tipo Que te ha estado Cosando todo este tiempo Y tú enamorada de él Yo No soy escaparatena Mi lema es Con la vara Con que miras Te darán palo Pero definitivamente Afriquita Mira, de verdad No todo el mundo Tú damos vuelta Con trompo nuevo, chica ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que querías decirme? Que vea, Rogelio Caerse a beso trancado Con Peggy En la puerta del apartamento Y no solamente Lo vi yo Lo vio Alejandro Lo vio Abril Lo vio Tirso ¿Cómo es la cosa? Mira Tú me ves a mi cara Nomás por un ratico ¿Cómo es eso Que te estabas besuqueando Con Peggy? ¿Ah? ¿Con Peggy? Este, no, 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 no Perdóname Pero yo no estaba ahí Cuando me vieron No, no, no ¿Ah? ¿No estabas allí Cuando te vieron? ¿Y entonces Alejandro? Eh, Abril ¿Todo lo que te vieron ¿Qué? Tengo que mostrarle algo, capitán Esto es más importante Que un destape por internet ¿Y ahora qué pasa allá afuera? ¿Qué día? No, 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 no Es que esa es la flor De barranco de África Que parece que se hubiera creado En la orilla de un río Pero usted tranquilo Ni se levante Ni salga Tranquilo Tranquilo Tranquilo, capitán Tranquilo Porque lo que yo tengo aquí Es más importante Que eso que está pasando allá afuera Encontré la manera De atrapar a la viuda joven No me imaginé Que debajo De ese traje de abogado Escondías Tremendo cuerpo Y tan sexy Gracias, maquerena ¿Sabes? Me lo voy a terminar creyendo Pero bueno Tú tampoco te quedas atrás, ¿no? Tú estás así como Como interesante Mira, ¿y Esos labios tienen dueña? Bueno, dueña como dueña Todavía no En esta casa hay dos cocinas Esta Que es la de los dueños Y aquella Que es la de la servidumbre Pues En esa de la servidumbre Debería estar usted Y yo en la de los dueños Porque si no lo recuerda Usted es la rimada aquí Ahí es donde tienes que comer En esta casa mando yo Yo soy la que administra La que compra la comida La que paga las cuentas Vas a querer irte lejos Antes de querer suplantarme Y yo me encargaré De que ruegues por eso Tiene ratísimo esperándote ¿Dónde estabas? Bueno Otra vez O sea que él tenía La llave de la casa Todo el tiempo Yo cuido la casa De la madrina Desde que ella murió Todavía no la hemos podido vender ¿Qué me la debes? Alejandro Alejandro por favor Quédate tranquilo No hagas nada Vamos a esperar Que ella se vaya Yo no entiendo Cuál es el empeño De esa mujer En perseguirnos Yo sé lo que tengo que hacer Mi vida Pedro ¿Cómo está tú? ¿Todo bien? Dame un favor Bájate Que quiero decirte una cosa Y no quiero que la varonesa escuche Ven, ven, ven Bien, chico Ven Pero bueno, chico ¿Qué te dijo a ti más o menos Alejandro Como para que te bajaras del carro así? Que quería hablar conmigo a sola Sin que la señora inmaculada escuchara Y bueno, yo me bajé Y usted vio como me lanzó Y secuestró a la varonesa Aló, Alejandro No seas loco, chico Devuélvete ¿Qué vas a hacer tú con esa mujer? Alejandro, no te metas en Malín ¿Me colgó? La señora inmaculada Y el teléfono apagado Alejandro me dijo Que iba a acabar De una vez por todas Con lo que lo una la varonesa Ay Dios Yo no quiero pensar que No, no, no ¿Y cómo llego ahora yo a la casa? Si la señora El señor Jeremías me va a botar Se les ofrecerá un cafecito No sé Un capuchino O un moca Fuera de aquí Igual Lo que había era guayoyo Bien bueno pues Entonces uno me rompe la puerta de mi casa El otro me bota de mi anexo Es que la vida con Pelusa Es tan interesante Ya lárgate Vamos, fuera No, no, no No me toques No, fuera No me toques No me toques Entonces Pelusa ¿Qué pasó? ¿Volviste con Josué? Hueles a mar Ahora vas a la playa tú sola Mire, váyase de aquí Usted y Vespasiano Me tienen harta Sí, volví con Josué Pero eso no es problema suyo Ni de su papá Bueno Me parece bien lo que dices Pero entonces Te voy a tener que hacer quedar Como la mujer fácil que tú eres ¿Eso quieres? ¿Por qué usted se empeña En fregarme la vida? No ¿Tú sabes algo Pelusa? A mí tu vida en verdad No me interesa para nada Yo lo único que quiero Es que te separes definitivamente De la familia Humboldt ¿O será que quieres Que se enteren finalmente Quién es el padre de tu hijo? ¿Tú quieres que Josué se entere? Un niño no se puede negar Un niño no se puede borrar Él sabe Que tú pariste a ese niño Y estaría feliz de saber Quién es su verdadero padre Eso es lo que tú quieres Váyase ¿Qué? ¿Qué? Estoy harta de tenerle miedo Si yo fuera usted Me quedaría tranquilita Es muy inteligente Meterse con una sospechosa Asesinato Yo no te tengo miedo Y a la viudita De la capital menos La señora Ivana Sí es una dama de verdad De cuna De alcurnia No como... Mira doña Amargura Yo por las buenas Soy la mejor Pero por las malas Soy malísima No te metas con la varonesa Tu varonesa Nunca podrá Con mi señora Ivana Una verdadera dama De sociedades Querida Protegida Siempre Habrá alguien Que la proteja Y la defienda ¿Quieres guerra? Guerra vas a tener No eres la primera Ni la última bruja Que mando a barrer el infierno Así que si no quieres Oler azufre Mantente a raya Con la dueña Y señora de esta casa ¿Y hoy estás muy ocupado? Para nada Me di el día libre Ah, entonces Podemos ¿Qué? ¿Qué? Yo supe que me acompañes En la unidad de homicidios ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dime que vas a decirte Sí, por favor No quiero esposarte Y tener que llevarte arrestado Ya, porque eso tampoco es así ¿Dónde está la orden del fiscal? Nada de subir en camino Mi papá me llamó para avisarme Y casualmente te encontré aquí Bueno, Macarena Tranquila Si quieres ve a cambiarte Que yo te voy a acompañar Como tu abogado Tengo que estar presente A mí nadie me ve la cara de pollita con tifos ¿Oíste? Y ni siquiera pintado de payasito Te vas a reír de mí ¿Qué te crees tú? ¿Que todas las mujeres son iguales? Estás equivocado Si vas a estar Con esta morenaza Vas a tener que firmar Tu certificado de fidelidad Matriquita, ven acá Ven acá Tú no puedes estar bailando Al son Que toca la voz Quejarro esta ¿Qué le dijiste tú a África? Que estás inventando tú Ah, no, Rogelio A mí no me peleen los ojos Porque yo no voy a decir mentiras Y tú sabes que es verdad Tú parecías una poseta de succión Ahí pegadote Besando a Peggy Y no solamente te vi yo Te vio a Abril Te vio Alejandro Te vio Tirso No, no, no Yo no estaba ahí Yo no vi a Peggy Besando a Rogelio En la puerta de su apartamento Yo no estaba allí Ni estaba Alejandro Ni estaba Abril Ni estaba Claudia A mí me contaron África, África, África Rogelio Si tú quieres ya te ayudo Para que le puedas pedir perdón A la yegua pelicolor A eso No te preocupes Te ayudo Cuento tres Y llevo dos Para que levantes Tu besuña de aquí Y te metas en tu oficina Tranquilo, Rogelio Pero tranquilos Relájate Que yo solamente te quiero ayudar Dos y tres cuartos Si no voy a hacer que te encierres El cabellón número tres Para que te encierres Como la reina del oso buco ¿Cuál es el desorden? ¿Acaso tú es una gallera? Y tú Cuando tengas la seguridad Y la manera de atrapar A la viuda joven Hablamos Carelis No quiero que me hagas Las cosas más fáciles Por tratarse de mí Y no lo voy a hacer, Vicenta Aquí no podemos darnos el lujo A tener consideraciones con nadie El trabajo es duro Pásame Necesito En principio Que vayas conociendo a las muchachas Que te pongas de tú a tú con ellas O de lo contrario No van a confiar en ti Necesitamos saber de sus vidas Qué hacen Para poder saber Cómo orientarlas Tranquila Tranquila Que yo me llevo muy bien Con la gente joven Ellas A pesar de saber Que tener relaciones sexuales Sin preservativo Es un riesgo Lo hacen en nombre del amor Y bueno Luego llegan aquí Con un hijo en la barriga Sin saber qué hacer Qué duro es saber Que hay mujeres Que pueden tener un hijo Tan fácilmente Y una que Olvídalo No puedo evitar Ponerme sentimental Ay Dios mío Vicenta Se me hizo tardísimo Por favor Termina de llevarme Estas carpeticas Y yo vengo ahorita Que tengo que hacer algo Ya vengo Sí Este es mi expediente Aquí está la dirección Donde tienen a mi hijo Alejandro Alejandro se llevó A la baronesa Se la llevó así Delante de mí Sin más ni más No le importó Se la llevó ¿Cómo que se la llevó? Que arrancó el carro Bajó al chofer De la baronesa Y se la llevó No sé ni para dónde No sé ni para qué Y encima tu hermano Ni siquiera me ha contestado El teléfono Bueno y hasta ¿Cuándo esta mujer? Yo me voy a ver a tu papá Él tiene que saber Lo que pasó Es que yo no sé Yo no sé Qué es peor Si lo que Alejandro Me está haciendo a mí O lo que se está haciendo A sí mismo Qué raro todo, ¿no? Eh, Carelis Yo lo siento mucho Pero yo me tengo Que ir también Tengo algo importante Que hacer Bájate Me voy a bajar Bájate Bájate ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pasa? ¿Por qué me estás callando? Ahora sí me quieres matar, ¿verdad? No, maculada Ya tú estás muerta para mí Muerta Ganas no me faltan De lanzarte a ese barranco, ¿sabes? Ganas no me faltan No es un idiota No es un imbécil Pero Jeremia va a acabar contigo, ¿viste? Jeremia va a hundirte Va a acabar con tu carrera Cuando sepa que me secuestraste ¿Qué hacías en esa casa? ¿Cómo supiste que Abril y yo estábamos ahí? Dime ¡Yo no lo sabía! Yo estoy detrás de esa casa Queriendo comprarla Porque ahí funcionaba el orfanato Donde crecí Por eso fui Ya va, momento, momento ¿Entonces tú y Abril se conocen? Claro que la conozco Pero no de ahí Ahí habíamos más de 100 muchachas ¿Y cómo me voy a acordar yo de ella? ¿Y entonces de dónde? ¿De dónde se conocen? La conozco porque es la mujer que quiere quitarme lo que es mío Y me gusta conocer a mis enemigos para no darles ni un espacio libre Por eso la conozco Pero te lo juro, Alejandro Abril va a tener que vencerme primero a mí Si quiere casarse contigo ¿Dónde está el señor Jeremías? Fue a llevar a Macarena a la unidad de homicidio ¿Qué pasó? ¿Dónde está la señora Isma? Alejandro la secuestró Hizo que me bajara del carro Y cuando lo hice arrancó con ella Tenemos que poner la denuncia No, no podemos Porque se trata de Alejandro A la baronesa no le va a gustar que hagamos esto público No podemos hacer nada sin su consentimiento Hay que llamar al señor Jeremías Él es el único que sabrá qué hacer Espera afuera, José Y gracias Yo estoy aquí como abogado de la señorita Macarena Para defender sus derechos y además para... Todavía no diga nada, por favor, abogado Mejor esperemos a que llegue la fiscal del caso Aquí estoy, capitán Citamos a la señorita Macarena Porque conseguimos una huella en la inyectadora con el veneno Por favor, ustedes van a seguir con lo de Matías La huella no está en esa inyectadora, abogado Sino en la que se usó para atentar en contra de mi esposa Es por eso que la señorita Macarena queda arrestada Por intento de homicidio contra la señora Ivana Jumbo Es que, de verdad, esto ya rayó en lo ridículo Ah, claro Tú estás molesto Porque yo soy mejor abogada que tú Si quieres, vienes conmigo al laboratorio Y tú mismo ves la huella Macarena, no digas nada hasta que yo regrese Ya vengo Señora fiscal Abril ¿Qué haces aquí? Vine a buscar a mi suegro Bueno, pero míralo ahí, ahí está Hablamos luego, ¿ok? Nos vemos luego Don Ángel, disculpe que haya venido así Lo que pasa es que pasó algo muy grave Y no sé qué hacer ¿Qué pasó, hija? Alejandro secuestró a Inmaculada Él estaba conmigo Pero ella se apareció Y él se molestó Y entonces bajó a Pedro del carro Y se puso como loco Y se la llevó Y no sabe dónde puede estar ¿No te dijo nada antes de salir? Lo único que dijo fue que Acabaría de una vez por todas Con lo que lo une la varonesa Y después se fue No, tiene el teléfono desconectado Ay, hijo, hijo, hijo ¿Qué es lo que estás haciendo? Ay, me da cosa dejarte sola Cuídate, por favor Dios Acuérdate que estoy de una mujer policía Sí Pero estás herida Mantén tu arma cerca Y no dudes en defenderte si es necesario Simón tiene que ser el tipo que te está amenazando Sí Y también es el espía de la varonesa en la fábrica Y seguramente ella lo va a dejar ahí ahora Para que vigile a Cristian ¡Oy, no! Es que ni me lo hombrea el estúpido ese Chica, ¿tú sabes lo que me ha dicho? Que está enamorado de otra tipa No, pero esa película ya yo la he visto antes Y esta misma noche vas a ver quién es la tipita esa La pena por intento de homicidio Son mínimo 15 años Y si llegamos a comprobar que tú asesinaste a Matías Serían 30 años más Y aquí entre nos Yo creo que Peggy también te va a imputar por homicidio agravado Eso serían 10 más ¿Sabes? Te veo aquí, no puedo creerlo Tú eres parte de nuestra familia Trabajabas en la fábrica de chocolate Comías en mi casa En mi propia mesa Y para serte honesto Me duele todo lo que te está pasando Pero ¿sabes qué? Las cosas no tienen por qué ser trágicas para ti Te propongo algo Te consigo una dispensa Si me entregas a la varonesa ¿Cómo dice? Yo hago que Peggy retire los cargos en tu contra Si me das a la varonesa en bandeja de plata ¿Pero entregársela cómo? No entiendo Simplemente tienes que seguir al lado de la varonesa Como si nada E ir recolectando pistas que me sirvan Para acusarlas de autor intelectual De la muerte de Matías ¿Qué me dices? No sé ¿Y si Jeremías o la varonesa me descubren? La única forma de que eso pase Es que tú misma le digas Y si haces eso Adiós trato Y hago que Peggy te regale tus 55 años de cárcel Tú estuviste presa menos de 48 horas Y llorabas para que te sacaran Imagínate 55 años Toda una vida desperdiciada Piénsalo Macarena Así que esto es lo que tienen contra mi cliente Una huella borrosa que apenas se ve Por favor Macarena Párate que nos vamos Como siempre Ustedes haciendo perder el tiempo a los demás Vamos ¿Qué creó usted, capitán? Yo creo que El plan dio resultado Yo termino de convencerla en la casa Y verás Que tendremos una espía dentro de su propia gente Alejandro, yo Yo sé que yo tengo que pedirte perdón Por muchas cosas Pero primero Tengo que agradecerte Porque el día está sano Está salvo Inmaculada Ahora es que te vienes a dar cuenta De que yo nunca te he mentido En este momento Yo siempre fui sincero contigo Claro Con el corazón abierto Siempre ¿Para qué vas a saber tú de eso? Perdóname Perdóname Este anillo que está aquí Este anillo que está aquí Yo me lo puse Porque quería pasar el resto de mi vida contigo Inmaculada El resto de mi vida Pero tú siempre fuiste engaño Traición Mentira Y ahora Es que yo vengo A darme cuenta Que todo lo nuestro Es una gran mentira Una gran mentira Y este que está aquí Un gran imbécil Eso es Un gran imbécil No, Alejandro Tú eres el único hombre Aquello amado En toda mi vida Entiéndeme ¿Qué hago Si te sigo amando? ¿Qué hago? Pero ahora te odio Te odio Porque andas con ella Y tú no sabes El dolor Que me causas Al yo verte Con esa mujercita Esa mujercita Como tú la llamas Nunca me ha mentido Nunca me ha traicionado Nunca me ha hecho daño Y me ama de verdad Por eso estoy a su lado No Tú estás a su lado Porque Porque ella sí puede Darte un hijo, ¿verdad? Porque ella sí puede Cumplir el sueño De hacerte una familia De que tú seas padre Y yo no Yo no puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.